Para hablar de esta agrupación tengo que hablar, apunté varias cosas acá, apunté fuerza, apunté misticismo, poder, identidad, filosofía de vida, desde que aparecieron en este escenario removió los cimientos realmente y el jurado quería verlos en una gran final. Y ellos están aquí, atención Cusco, ellos tienen la opción número 10, se prepara en el escenario Amaru Puma Kuntur, adelante. ¡Amaru Puma Kuntur! Es una muy buena propuesta. Bien peruanos, ¿no? Es lo que veníamos buscando hacía mucho tiempo. Fue una explosión de energía telúrica la primera noche que nos vemos. Y rogábamos verlos en la final. Nuestro compromiso no es solamente con la gente de Cusco, sino es con la región y con los ancestrales, con la cultura, con el mensaje, que aún vive a través de nosotros. Tiene muy claro su tema de montaje, cada uno tiene un papel en el escenario. Y a la vez te hacen sentir el peruanismo muy adentro. Somos un grupo que tiene más de 10 años de formado y hemos madurado lo suficiente como para plantearle a Perú, a Tahuantinsuyo, a Colombia, a Argentina, a Chile, a Latinoamérica y el mundo. Una nueva filosofía para cuidar la pacha. Amaru Puma Kuntur va a ser un grupo exitoso. Nosotros no solo somos un grupo de música, sino tenemos una filosofía de vida. Nosotros, Amaru Puma Kuntur, somos la esperanza de la vida. Somos una profecía viva, como cada uno de ustedes en nuestras casas. Y nosotros estamos aquí para cambiar esta historia. Amaru Puma Kuntur. Amaru Puma Kuntur. Amaru Puma Kuntur. Quechua, Tupis y Pachacama. Guiados por Inti, Tixi y Buracocha para formar una nueva nación sin fronteras. Amaru Puma Kuntur. Musum Pacha y una nueva Huayque. De pueblos, de valles, de ríos y montañas. América Latina es un misterio. De pueblos, de valles, de ríos y montañas. América Latina es un misterio. Llega Latina es un enigma. Los pueblos cansados están, levanta misera y dolor. Musum Pacha, Musum Pacha, Pachamama Moso Pachamama Pachamama Oj, 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 oj. ¡Pul! Señores, para Perú en el Mundo, Amaru Pumba Culture. ¡Chicos, vengan por acá adelante, por favor, Amarus. ¡Guau! ¡Qué energía, la verdad que hacen una música que remueve a todos. ¡Muy bien, Amaru! Además han venido acá con su portátil, creo, desde Cusco. La señorita que está ahí despedida naranja es novia de alguien. Solamente amiga. Es una amiga de Italia. Apúrense, apúrense que está bien bonita. Apúrense. Muy bien, señores. Ellos tienen la opción número 10. Escuchamos a Carlos Galdós. Tienen todo. Así de simple. Ya dijimos todo. O sea, tienen todo. Punto. Cerrado. Completísimo, redondo. Una cosa. Yo soy el último en irse del canal, Cristian. Todas las noches yo apago la luz. A la una de la mañana acaba la noche mía. Cuando yo me voy, el equipo de producción, el equipo de montaje, el equipo técnico. Todos. Todos, 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 todos siguen, han seguido haciendo el programa las dos últimas semanas. La gente de escenografía también. Todos, 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 absolutamente todos. Todo el equipo, no solo el equipo de producción, sino todo el equipo del canal ha hecho posible esta puesta en escena. Y cada una de las puestas en escena un aplauso. Y merecen un gran aplauso. Ellos han sido los últimos en irse estas últimas semanas del canal. Frecuencia Latina como equipo técnico, montaje. Todos. Absolutamente todas las áreas. Todas las áreas. Involucionadas para esa gran final. Que la verdad, usted lo ve en pantalla y dice, ah, qué bonito. Pero armar todo esto, realmente son amanecidas y es un monstruo enorme poner eso en el escenario. Chicos, ¿cómo se sintieron, Amaru? Chévere, alucinante. Buena vibra, buena energía. Gracias, infinitas. Muy bien, nada más. Ellos tienen la opción número 10. Gracias, Amaru. Suerte, por favor.